¿Qué es la Vaca Muerta? Vaca Muerta es el motor del desarrollo de Neuquén y de la República Argentina. Hemos consolidado la visión que teníamos de Vaca Muerta. Hoy en la provincia de Neuquén se produce el 63% del gas y el 47% del petróleo de nuestra República. Tenemos el objetivo de llegar a un millón de barriles de producción diaria, con un desarrollo sustentable en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Hicimos mucho, pero sabemos que todavía nos falta mucho por hacer. Hoy nuestro desafío es que los recursos de Vaca Muerta lleguen a todas las familias neuquinas. Vamos a cuidar los recursos neuquinos frente a los embates del centralismo de Buenos Aires. ¿Y cómo lo haremos? Llevando adelante un fondo provincial de becas, para que ningún joven neuquino deje de estudiar por alguna causa económica. Fortaleciendo la ley del compre neuquino, para que más pymes neuquinas trabajen en la cadena de valor del gas y el petróleo en nuestra provincia. Impulsaremos una ley de trabajo neuquino, donde de cada 10 trabajadores, 7 tienen que ser de la provincia de Neuquén. Crearemos un fondo de infraestructura municipal, para que cada familia neuquina tenga acceso a los servicios básicos, la luz, el gas, las cloacas y el agua, como así lo estamos haciendo con el Fondo de Estabilización y Desarrollo. Trabajaremos para que cada familia neuquina progrese y se desarrolle en el lugar que eligió para vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!